hola qué tal amigos cómo están espero estén muy bien pues yo por acá amaneciendo en día sábado haciendo una deliciosa calabaza mexicana para estas épocas de día de muertos así que si ustedes festejan a la mexicana pues ahí les va la receta voy a partirla ahorita la voy a partir con un machete porque creo que está muy muy gruesa la cáscara así que voy a partirla y miren acá tengo mi olla bueno amigos ya tengo por acá la calabaza y voy a ver si puedo partirla con un cuchillo le voy a quitar la cinturita las voy a poner a secar con limón y sal y después las voy a tostar y miren para esta receta vamos a necesitar piloncillo yo tengo dos trozos de piloncillo por acá voy a ocupar azúcar aquí está mi piloncillo y voy a partirlos con fuerza también con la misma fuerza que le apliqué aquí a mi calabaza voy a aplicárselas aquí a mi piloncillo si ustedes por ejemplo tienen una tabla gruesa o una piedra por ahí pues con eso pueden trocearlo o bien con un rallador con un rallador es lo más recomendable y pues lo que voy a hacer es poner mi calabaza voy a poner enseguida trocitos de piloncillo después del piloncillo voy a ponerle un poco de azúcar y de ahí voy a poner más calabaza pero esta vez la voy a poner boca abajo y voy a hacer ahora ponerla de más boca arriba y de ahí le voy a poner más filoncillo le voy a ponerlo de más de azúcar la medida del agua es muy importante de hecho se necesita una tacita de agua va a ser más que suficiente para nuestra calabaza porque al momento de estarla hirviendo esta calabaza va a resultar líquido entonces lo que queremos también es un caramelo si le ponemos mucha agua esto ya no va a ser un dulce va a ser un agua de calabaza vamos a ponerle una pizca de sal a nuestra calabacita para darle este toque saladito y dulce no si ustedes gustan ponerle canela pueden ponerle canela yo no le voy a poner pero si a ustedes les gusta mucho la canela pónganse la que entonces vamos a taparla y la vamos a poner a fuego bueno miren ya tengo por acá mi calabaza y voy a dejar mi calabaza aproximadamente de una hora a media hora hasta que esto se vuelva un caramelo y oigan miren ya tengo por acá mis semillitas así que voy a sacarlas al sol ya les puse sal las lavé primero que nada y ahorita las voy a sacar al sol que se asole un ratito y de ahí voy a asarlas en un comalito o en un sartén estos son aproximadamente 4 kilos de calabaza así que ojo con el agua tengan mucho cuidado no le pongan mucha ok miren esto a pesar de que le puse poca agua esto soltó líquido y está hirviendo bastante y ya la mielesita ya está más que dispuesta miren esto se lo pueden comer también así no sin leche esto queda riquísimo miren provechito yo hasta aquí voy a despedir este video muchísimas gracias espero les haya gustado mi receta si les gustó denle like compartan este video y las personitas que apenas van pasando por aquí pues suscríbase y ahora sí nos vemos para el blog bye bye y 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